Gracias por venir, de verdad. Está muy feliz de estar acá. Muy contento de que haya venido mucha gente. Hay que más agradecer a la tienda, al Fernando, al Juan Pablo. Se me olvidó contar algo del disco, súper importante. Si ustedes ven la edición física del disco, hay muchos dibujos de pájaros. Cuando decidimos ponerle de Chile al disco, dijimos, ¿quién es la mejor persona que dibuja pájaros? Y empezamos a googlear, pusimos dibujante de pájaros. Y llegamos a una persona que vive en Valdivia, que lo bacán de él es que es ornitólogo, o sea, no es. Él estudia las aves realmente y las dibuja, además de estudial. Así que él, en conjunto con Macarena Toro, que fue la que ayudó también con el diseño del disco y todo. Hicieron un trabajo ahí con el conjunto. Y pueden ver el disco como está. Está increíble, así muy bonito. Así que, gracias a Jorge y a la Maca también. Y a todos, pues a toda la gente. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. No queremos olvidar a nadie y estamos pensando. Claro, cuando hablé del video se me olvidó mencionar que soy Aristoy. Un artista de Conce que no hizo la máscara. Así que, ojalá estuviera ahí, pero muchas gracias. gracias por venir Tírate al suelo No nos vaya Tú tienes al suelo Yo traigo una barrera Vamos en un bote Te mando al cielo Hasta que sé que yo he Y no nos quiero comer Te mando al suelo Te mando al suelo Aunque destruya toda la ciudad Hasta que los barcos se escondan en un volcán Y nunca te bañan en un bosque Hasta que los barcos se escondan en un volcán Y se arrancar en un bosque 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!